...al gobernador Marcelo Orrego que participó hoy de... Perdón, perdón, ah, Juan José Orrego, el intendente de Santa Lucía, está en el móvil. Adelante, te escuchamos. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para todos. Estamos con el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, en vivo por la pantalla de Canal 13, Ruta 20, a la altura de La Legua, aquí en el ingreso frente a una estación de servicio, por un incendio bastante considerable que nos han informado y el intendente muy gentilmente se frenó y nos va a contar todos los detalles, intendente, ¿cómo está? Bienvenido a la pantalla de Canal 13, Gustavo Martínez en el estudio. ¿Puede contarnos qué es lo que ha sucedido aquí? Buenas tardes, hola Gustavo. Bueno, la verdad, una situación complicada, aparentemente algún vecino ha tratado de limpiar lo que son los yuyos o la maleza de su terreno y esto ha generado un foco de incendio y este incendio con el viento se ha ido masificando y eso ha llevado a que vecinos de la zona empiecen a tener en riesgo su vivienda, ¿no? La verdad que ha sido bastante complicado porque hemos tenido que atacar por dos frentes hemos tenido el acompañamiento del bombero de la provincia con dos dotaciones de bomberos, el bombero voluntario municipal y los bomberos municipales también han estado presentes con prácticamente 15 camiones para suministrar agua que son los camiones tanque que tiene la municipalidad pero la verdad que felicitar a todo el equipo porque ha podido desarrollarse bien si bien el peligro no ha cesado porque el viento sigue generando el mismo, sigue generando nuevo foco pero hoy día podemos decir, o a esta hora podemos decir de que ya estamos prácticamente sofocándolo al incendio, ¿no? Bueno, bien, Intendente, nos comentaba recién el fuego hizo que avance quizás un poco más rápido de lo normal y puede ser que habían, según nos informaban, algunas casas en riesgo ¿esto ha sido comprobado? ¿hay gente en riesgo o está todo controlado? Ahí, ahí, lógicamente cuando se inicia el fuego hay casas colinderas a esos terrenos que son privados tienen propietarios que no están limpios y que están dentro de un radio que es privado que no podemos ingresar nosotros empezó a avanzar el fuego y llegó a un barrio privado que, lógicamente, algunas de las casas se vieron afectadas en forma directa de hecho, en este momento están trabajando máquinas topadoras para hacer las cortaderas correspondientes y poder sacar ya responsablemente el foco de incendio para que esas familias puedan dormir tranquilas, ¿no? Bueno, entonces continúan los trabajos pero se podría decir que está en gran parte controlado Está controlado, pero vuelvo a insistir hay que ser responsable a la hora de limpiar los terrenos hay que ser responsable a la hora de actuar porque si no, se puede llevar cosas muy valiosas y no digo por algo material sino cosas que son parte de nuestra vida que son nuestras mascotas podemos perder flora, fauna podemos perder casa que eso sería lo más tremendo entonces tenemos que hacer esto responsablemente lo que ha sucedido ha sido un acto de irresponsabilidad total Bueno, Intendente está muy bien el mensaje para generar conciencia ¿no es la primera vez que sucede? ¿en qué época del año se registra más este tipo de actos? y generalmente en las épocas de verano es donde empiezan a trabajar donde hay mayor cantidad de maleza y la gente quiere limpiar los terrenos ocupando las viejas prácticas y realmente yo llamo a la responsabilidad de cada uno y nos tenemos que educar en esto si tenemos que limpiar un terreno tenemos que pedir los permisos correspondientes hacer la evaluación qué es lo que va a afectar qué es lo que no va a afectar pero de todo modo prender fuego es un hecho de irresponsabilidad total Bueno, no se han registrado ninguna víctima ni nada hasta el momento No, nada, nada no ha habido ninguna pérdida pero podría haber habido y eso creo que es lo más importante Sí, Gustavo Sí, no, quería bueno, el Intendente arrancó diciendo que había sido una persona con intenciones precisamente de limpiar un terreno queremos saber si está individualizada esta persona si habrá una denuncia porque lamentablemente es una práctica que se viene repitiendo desde hace mucho en San Juan y todavía está fresco lo que ocurrió en el Departamento de Iglesia en Inmediaciones de las Flores Bien, bueno, Intendente le voy a trasladar la pregunta de Gustavo Martínez en estudio me dice usted al principio de su relato nos comentaba que había sido una persona con clara intención de prender fuego para limpiar el terreno Gustavo pregunta ¿está identificada esa persona? ¿se le va a realizar algún tipo de denuncia por el acto de irresponsabilidad que cometió? Nosotros, lo que yo digo es que el fuego no se prende solo no nace solo digo, hay un sector donde se ve que empieza el principio del incendio la gente de bomberos nos informa de que han estado limpiando una servidumbre de paso y alguien lo limpió y ha estado cuidado hasta un solo sector de ese sector se ha descuidado o lo han dejado o ha llegado el viento y eso es lo que ha ocasionado esta situación que para mí ha sido realmente que hay que tenerla en cuenta porque no puede volver a suceder es una irresponsabilidad total Bueno, Intendente no queremos comprometerlo porque es un dato que quizás no lo puede tener fresco en la memoria pero en el caso de que algún vecino vea que se está por generar un incendio ¿hay algún teléfono de contacto alguna vía de comunicación para que puedan efectuar la denuncia correspondiente? Nosotros tenemos bomberos municipales que